Hola amigos, ya podemos hacer las misiones, para conseguir el accesorio de la nochila de chocolate, completamente gratis. Al entrar al juego, interactuamos con Wonka, y aceptaremos el reto de las adivinanzas, donde tendremos que buscar 5 regalos. La primera adivinanza es de Raven, nos iremos al parque de los titanes. La segunda adivinanza nos habla del castillo de Zanahoria. Eso queda en el parque de los osos. La tercera adivinanza nos habla del arco iris. Eso queda, en el parque de Gumbol. La cuarta adivinanza nos habla del bosque. Ese regalo lo encontraremos en el parque de Kray. Para el último regalo, lo encontraremos en esta misma zona del parque. Luego de encontrar todos los regalos, ahora solo nos queda esperar a que la cuenta regresiva llegue a cero, para reclamar nuestro accesorio. Que tengan suerte a darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis. Gracias.